Lo que usted proponga en este momento, los motociclistas los vamos a acoger, porque usted es elegido por el pueblo. Y usted, aquí está ese pueblo. Ve los diferentes clubes de motos organizados, clubes que tienen un presidente, clubes que tienen una directiva, clubes que tienen una norma de comportamiento. Ve mototrabajadores, levante la mano y un grito arriba. Ya ven ustedes alcalde. Entonces ellos y nosotros todos estamos con usted. Porque usted por primera vez en Bucaramanga, ningún alcalde nos había contado lo que quería hacer. Todos los alcaldes llegaban y echaban por la calle del medio. Tenga, que el comandante de policía quiere que le prohiban el parrillero, entonces el alcalde prohibía el parrillero. Que el comandante de policía dice, o a un genio de tránsito como la belleza que teníamos, le dio disque por implementar, quitarle pico y placa desde las seis de la mañana hasta las nueve, como lo teníamos y de cinco a ocho. Entonces el alcalde ha aprobado. Pero no tiene la necesidad, no cuenta con la necesidad de la gente que tenemos para transportarnos. Entonces, señor alcalde, todas estas personas aquí, que fuimos muy poquitos, porque no se hizo una verdadera convocatoria, gracias aquí a mi amigo José Luis, a mi amigo presidente de los clubes Pulsar Santander, Club RTX, Club Pulsar NS200, mi amigo el ingeniero Pablo Mayorga, los mototrabajadores, los clubes RTX, los clubes SZR, Monster Club, los independientes, bueno, todos los clubes. Vinimos a apoyarnos porque dijimos al alcalde, todo lo que haga lo apoyamos al alcalde. Eso sí, nosotros en este momento estamos en una propuesta con el comandante de policía, el general William Ruiz. Nos extrañó que le hubiera dicho a usted y a los cuatro alcaldes que prohíbe el parrillero y que prohíbe la circulación de motos por la zona bancaria y por la zona céntrica de la ciudad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con ellos tratando de conformar la red de cooperantes o la red de apoyo con la policía, porque mira, aquí todos son trabajadores, aquí no hay ningún delincuente. Entonces, ¿por qué a veces nos tratan a los motociclistas como si fuéramos delincuentes cuando somos, usted lo dijo, 353 mil personas que trabajamos y el 0.01% es delincuente que usa la moto? Entonces, toda esa gente, mire, tiene necesidades. Este señor que usted va aquí de Cachucha Amarilla, tuvo un accidente, se ha presentado, es experto en manejo de plantas, avícolas y todo. Ninguna empresa avícola lo ha querido contratar. ¿Por qué? Porque tiene platinos, porque de pronto tiene que pagarle alguna pensión y no sé qué más. ¿Qué le tocó hacer al señor obligado? Buscar desde la moto el trabajo. Entonces, como él, hay muchos. Hay personas de la tercera edad. Ahí, mire allá, mucha gente que está buscando el sustento. Estos señores de los clubes de motos no trabajan en el mototaxismo, pero a veces se ven abusados por algunas normas y algunos procedimientos de tránsito. La invitación alcalde es a que lo sigamos respaldando y ustedes, muchachos, respaldemos todo. Yo, más que el respaldo que les agradezco, es buscar la solución. Y vamos a ser el piloto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!